¡Buenos días, argentinos! ¡Buenos días, presidentes! A los que están acá, desbordantes de energía y alegría, y a aquellos que nos están mirando de las distintas provincias de la Argentina. Yo también, Luis Miguel, quiero arrancar recordando y homenajeando a este batallador. Incansable batallador por los trabajadores del campo. Pero más importante aún, a las hijas le digo, un batallador y un creyente de lo más importante que siempre tenemos que defender en nuestras vidas, que es la libertad. Así que, mi afecto y mi respeto a Irán, muy bienvenida. Es muy lindo volver a reencontrarnos en esta fiesta, reunión anual de la familia del campo. Una familia que es muy importante en el día a día de la vida de todo el país. Quiero arrancar felicitándolos, porque en un año duro, contra viento y marea y nunca más apropiado, porque el cambio climático nos aporta un jaque. 18 provincias con emergencia agropecuaria. Y esto, lamentablemente, vino para quedarse. Así que, realmente, no solo tenemos que preocuparnos por las obras de mitigación que hemos empezado a construir, sino también es un llamado alerta al compromiso, a que todos tenemos que hacernos responsables de cuidar el medio ambiente. Y lo más importante a la hora de cuidar el medio ambiente es consumir la menor cantidad de energía posible. Energía que no tenemos, que hoy tenemos que importar, que es cara, y me refiero especialmente al gas. Y todos tenemos que realmente encontrar la manera de hacer un uso más eficiente de esa energía. Pero volviendo a las felicitaciones, a pesar de todo lo que pasó, nos llenaron de buenas noticias. Récord de cosecha de trigo, 18 millones de toneladas. Récord de cosecha de maíz, 49 millones de toneladas. Récord de cosecha histórica de la Argentina. Total, 137 millones de toneladas. Y definitivamente, estamos entendiendo que eso no es solamente una buena noticia para el campo, es una buena noticia para la Argentina. Porque nuestro número, Luis Miguel, estas 12 millones de toneladas adicionales, por mencionar un aspecto de lo que significa el movimiento del campo, generaron 400.000 viajes de camión adicionales. Eso es más trabajo en las estaciones de servicio, en las parrillas, en los proveedores, en los mecánicos, en los repuesteros, en tantas cosas que se empiezan a mover a partir de esta energía emprendedora del campo argentino. Por eso, cuando crece el campo, crece la Argentina. Y hace algunos días, hace algunos días tuve una experiencia maravillosa, que me gustaría compartirla con ustedes, y yo la subí a mi Facebook. Fueron seis minutos de una conversación con un productor chacareo de la provincia de Buenos Aires que se llama Santiago. En realidad, no sé si fue mucha conversación, porque fue casi un monólogo de él. Era imparable. Pero fueron seis minutos de escuchar una persona con sentido común, con una sabiduría de vida, con un mensaje positivo. Y en una parte, él me dice, Mauricio, vos ideaste el país como un carro encajado en el barro, con las bombas desinfladas. Y lo que hacemos en el campo, cuando esto nos pasa, es nos juntamos todos, uno agarra y tira el timón y todos empujamos en la misma dirección. Todos juntos. Y nos alejamos diciendo, dale que sale, dale que sale. Y eso, y eso es lo que estamos haciendo hoy en la Argentina. Porque queremos ser, queremos ser definitivamente la generación que cambie la historia. Y por eso estamos empujando este carro juntos, que es nuestro país lleno de potencialidad. porque también Santiago decía que el carro estaba pesado, porque había una Argentina con abundancia, que es potencialidad. Y eso es lo que estamos haciendo y estamos entendiendo que solamente vamos a salir adelante si trabajamos juntos. Esa es la clave, trabajar juntos todos los argentinos. Hoy nuestro gobierno, junto a todo el equipo, tratamos de trabajar con todos los gobernadores, los intendentes, independientemente de qué partidos políticos sean. Tenemos como prioridad el hacer, el hacer por la gente. Y lo primero son las obras. Está bien que ahí por ahí influye mi carácter de ingeniero. Y debo confesar que siempre las obras me apasionaron, porque la transformación produce como algo mágico y para siempre en cada comunidad. Pero ahora, gracias a este rol que he asumido, este compromiso que tengo con ustedes, las obras también me emocionan, porque le pongo la cara de las familias que le cambia la vida cuando llegamos con la cloaca, con el agua potable, con el puerto, con el aeropuerto, con el tren. Y sus vidas cambian de verdad. Pero también no les puedo pedir a ustedes que produzcan con tecnología del siglo XXI sobre infraestructura del siglo XIX. Por eso hemos puesto en marcha más de 20.000 kilómetros de caminos y autopistas que se construyen a precios entre el 20 y el 50% más barato. Sí, entre el 20 y el 50%. Porque nunca más las obras volverán a ser sinónimo de corrupción, sinónimo de esperanza, de optimismo, de alegría. Que es lo que necesitamos los argentinos. Mucha esperanza. Y también como gobierno hemos trabajado en la construcción de la confianza. Que como vos dijiste, Luis Miguel, es lo que mueve una sociedad hacia el progreso. Para eso tuvimos que empezar a ordenar la macroeconomía. Sacarnos encima ese cepo que nos estaba matando. Terminar con el default. Volver al mundo. El mundo que nos recibió y con el cual estamos abriendo mercados, nuevos mercados para que podamos vender nuestra producción. Y hay que seguir abriendo mercados. Sí, señor. Y también eso nos permitió recuperar el crédito. No solo para que hoy una familia cada dos minutos tenga acceso a su vivienda propia con un crédito hipotecario, sino para que también el crédito vuelva a apoyar al productor. Como lo están haciendo y vos bien dijiste, el Banco Nación y el Banco Provincia liderando, pero también los demás bancos. Y vamos a seguir con mejores productos para que cada vez haya más posibilidad de comprar equipamiento, tecnología y capital de trabajo. porque hay que crecer. Y también con el Ministro estamos ocupando del Fondo de Desarrollo de Economías Regionales porque ahí está más del 50% del empleo. también comenzamos a bajar los impuestos, pero también reconocemos que hay que seguir bajándolos. Y estamos preparando una reforma impositiva que involucre todos los niveles de gobierno. y estamos trabajando con la burocracia porque en esta etapa de la Argentina con las necesidades que tenemos en nuestro país, con la cantidad de gente que está esperando por una oportunidad, necesitamos ir lo más rápido posible, con lo cual estamos buscando simplificar, reducir trámites, formar equipo, que el Senasa, que la AFIP, que la Aduana, que el Inter, formen un gran equipo con todos los productores del país. Que los trámites se hagan a distancia y que todos entendamos que somos parte de esta misma realidad. y un capítulo aparte también, también para la ley PYME. Es un instrumento maravilloso, muy importante, que reduce impuestos, que permite que se pague el IVA cada 90 días y eso les da más capital de trabajo que pueden aplicar también a crecer más. Y tenemos más de 800.000 PYMES en la Argentina y recién se han anotado 300.000. Quiero decirles a todos que PYMES son la mayoría, la enorme mayoría de los productores agropecuarios, pero también el almacén, el ferretero, el comerciante y todos con ese vehículo pueden tener un empujón para también poder seguir creciendo. Son muchas cosas, pero a mí cuando me dicen que les hemos dado una mano, yo no me siento cómodo con esa frase, yo siento que lo que hemos hecho es sacarle el pie de encima y el campo respondió con más trabajo y más empleo. También hemos recuperado una herramienta fundamental en una sociedad que es el diálogo. A partir de ahí se construye y con el campo hemos hecho estas mesas sectoriales para mejorar procesos, para buscar valor. Ayer este acuerdo que hemos hecho en la Mesa Nacional del Trabajo Agropecuario es más de eso, lo que hemos avanzado en la mesa de la carne y que espero que pronto también tengamos esos avances con la fruta, con la leche, porque realmente tenemos mucho por progresar. Pero también hemos llevado adelante esa herramienta para lanzar una revolución de la energía no convencional en vaca muerta que nos permitirá en cuatro o cinco años volver a estar de pie con energía abundante y más barata para poder crecer. Y lo mismo hemos hecho con la industria automotriz porque queremos llegar a un millón de vehículos y también desarrollar más autopartes porque eso es trabajo, trabajo de calidad. Lo mismo hemos hecho con la construcción que crece a mes a mes y esperamos hacerlo con la logística que es tan importante en la producción agropecuaria y en la producción federal de la Argentina. Dos avisos parroquiales que me dijeron que tengo que hacer. Primero, felicitar que tengamos este mercado de contratos de futuro para la carne. Eso es previsibilidad. Eso va a permitir invertir más y acelerar la recuperación del stock ganadero. Y también no vamos a dejar de vacunar contra la fiega obstosa. No vamos a arriesgar. Vamos a cuidar el lugar y el mundo que tenemos. Queremos mejorar nuestra relación con el mundo y potenciarlo. El mundo, como les decía anteriormente, nos ha recibido con los brazos abiertos. Le interesa ir acompañándonos en esta nueva etapa. Nos ha felicitado por todos los cambios que hemos hecho y en tan poco tiempo. No ha habido uno solo de nuestros visitantes que no lo haya manifestado. pero nosotros sabemos que no alcanza. Porque nuestra ambición es mucho mayor. Nosotros queremos ver una Argentina grande, pujante, que el desarrollo llegue a cada lincón del país. Y todos sabemos que el cambio llegó, que la economía comenzó a crecer, pero que todavía no alcanzó a muchos argentinos. por eso hoy estoy acá para decirles que necesito más, que les tengo que pedir más, más inversión, más tecnología, más agregar valor, que aceptemos el desafío no solo de duplicar la producción de nuestras materias primas, sino que pasar de ser el ganero del mundo al supermercado del mundo. Nuestros productos tienen que estar en la góndola de todos los países del mundo. porque eso será trabajo, trabajo a cada rincón de la Argentina. Eso juntará esa Argentina federal. Y yo sé que lo podemos hacer juntos, que juntos vamos a lograr que cada argentino pueda elegir, elegir dónde vivir, elegir dónde trabajar. Eso es la verdadera igualdad de oportunidades. Pero yo hoy estoy acá porque pude elegir y elegí acompañarlos porque creo profundamente en ustedes. Creo en la capacidad de crecer y que estamos dando los pasos en el camino correcto. Que es el camino de la verdad, de la transparencia, de las manos limpias. ese es el camino que hemos elegido. Por eso cuando escucho y no lo puedo creer aquellos que han gobernado durante tantos años que ahora vienen con distintas propuestas de distintos partidos a decirnos que tienen soluciones y cuando gobernaron lo único que nos dejaron son problemas y ruinas. No lo puedo creer. pero los argentinos elegimos un camino distinto. Un camino de un Estado al servicio de la gente no al servicio de la política. Un Estado que resuelva nuestros problemas. un Estado que enfrente las mafias sin miedos. Acá no hay intocables por más que ellos se lo crean. No hay privilegiados. Todos tenemos que ser igual frente a la ley. No hay dueños de la justicia ni de los puertos ni del trabajo de los emprendedores y menos de nuestros jóvenes como hacen narcotráfico que se apodera y lo destruyen. Por eso este gobierno como nunca antes va a dar batalla a la mafia las mafias del puerto de los juicios laborales de la aduana del narcotráfico y no vamos a parar hasta el charlo de la Argentina. Hasta el charlo de la Argentina. ¡Gracias! 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 Acá estoy, acá estoy Ellos entienden mucho más de lo que pensamos todos Y saben que estamos en un momento histórico de nuestro país Un momento irrepetible Donde todo depende de nosotros Yo les decía que la vida me dio la suerte de elegir Eso mismo que quiero ayudar a que cada vez más argentinos logren Y elegí estar acá por crear Porque ustedes me hicieron crear Siempre fui fanático de mi país Pero al viajar y conocer cada vez más Desde que me involucré en política Mi fanatismo aumentó Porque siento que tenemos todo lo que se necesita Creatividad, empuje, alegría Capacidad de superación Que equivocamos los caminos Pero que aprendimos Eso es lo que les dije a todos aquellos que visiten el mundo Que hemos aprendido nuestros errores Que estamos listos para trabajar juntos Para abrazarnos entre nosotros y con el mundo Que creemos ahora que el camino es ese El de la verdad y la transparencia El no buscar más el atajo No más interpretar la belleza criolla como algo valioso para la vida diaria Hasta confundir el truco, un juego de cartas con la vida diaria Que ahora queremos trabajar Que queremos esforzarnos Que queremos esforzarnos, superarnos Y hacerlo todos juntos Porque queremos una sociedad más justa Sin pobreza, sin exclusión Y con una clase media que pueda proyectarse Y lo bueno es que comenzamos Son 18 meses de haber dado pequeños pasos en el camino correcto Pero así se construye un país No se construye de un día para el otro Se construye con convicción Traspasando la experiencia de una generación tras la otra Y eso es lo que estamos haciendo Y lo estamos haciendo bien Por más que el gobierno ayudó a sacar el carro del barro Ya el carro salió Y gracias a ustedes, a todos los argentinos Ese carro está tomando velocidad Porque cada día hay más argentinos que son protagonistas Que creen en lo que estamos haciendo Y el carro va a seguir aumentando en esa velocidad Y va a seguir creando el mundo empleo Y año que viene vamos a crecer más que este Por eso hay que creer Creer en lo que estamos haciendo Y estoy acá para pedirles Que sean protagonistas Que creen en lo que fundaron Y lo que están poniendo en todos estos días Vamos juntos en esto No hay otra manera Juntos vamos a construir esa Argentina que soñamos Por eso, y cerrando y agradeciendo esta invitación Les digo Vamos argentinos Vamos argentinas y adelante A trabajar juntos como nunca antes Gracias a todos Gracias Gracias por creer Y para no olvidar Como siempre Dejo inaugurada la 131 exposición ganadera Agricultora de Industria Internacional Muchas gracias Gracias Aplausos Aplausos Aplausos